Cartagena lamentablemente es vista internacionalmente como un destino de turismo sexual de menores y más ahora en donde las redes sociales han servido como canal para atrapar a menores inocentes y someterlos a vivir la penosa situación de trata de personas. Es por ello que los funcionarios del distrito se empezaron a capacitar acerca del flagelo del abuso y la explotación sexual de menores a través de las redes sociales. Cartagena ha venido haciendo grandes esfuerzos en la intervención del problema de explotación sexual. Día tras día, año tras año nos hemos venido encontrando con nuevos retos y hemos venido construyendo un entorno protector porque la explotación sexual es necesario entenderla desde una perspectiva multifactorial, es decir, son muchos los factores que intervienen para que un niño, niña o adolescente llegue a ser víctima de explotación sexual. Y por supuesto, la intervención tiene que ser intersectorial, que es lo que estamos logrando en Cartagena. Pero ahora tenemos un nuevo reto grandísimo, que es el entorno digital. Los abusadores y los explotadores sexuales, los procenetas, están utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación para poder contactar a los niños y niñas con el objetivo de vulnerar sus derechos, de abusarlos y explotarlos sexualmente. El diplomado que se titula Nuevos Retos en el Abordaje Integral de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes es llevado a cabo por la Fundación Renacer y la Universidad de Cartagena. Tiene una duración de 120 horas y es dirigido a todos los funcionarios públicos que están en aras de proteger a nuestra infancia de este flagelo. Indudablemente la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es una problemática que afecta terriblemente la vida de ellos y por supuesto su desarrollo como seres proactivos en la sociedad, indudablemente pues el desarrollo de nosotros como ciudad, como sociedad. Entonces pues me parece supremamente importante que puedan desarrollarse este tipo de acciones que nos ayudarán de alguna manera a los que estamos trabajando por la infancia y con la infancia a obtener unos aprendizajes que nos dan herramientas y que con estas mismas herramientas nosotros podamos mitigar esa problemática que viene afectando a la población más importante de nuestra ciudad que son los niños, niñas y adolescentes. Se espera que este tipo de actividades también se abran para el público en general para que juntos podamos trabajar por nuestros niños, niñas y adolescentes.